saludos bendiciones si eres nuevo en el canal de la campanita notificaciones suscríbanse y de sus comentarios mientras te saben que roger tuve un choque con gis y el chef mente qué pasa que allí se está pegado mente y roger a roger le gusta hacer esa agarrado no tanto cuando vienen pegando un tema en la garra y montarla en el ritmo gente pero en esta vez no se le pudo dar con su nuevo talento la cual él le le pidió un primer se nota en torno vota en todo dijo que no se le negó no talento sea el chef el gis y mi gente se le negó y le dijo a esta rapa me entiende cosa que allí si no tiene que hacer porque roger solamente quiere ayudarlo y montarse en el ritmo gente pero el chamaquito dijo que sabe del negocio que no va a pasar lo mismo que está pasando conmigo con mucho nuevo talento ahora que se pegan y viene roger se monta en el ritmo y se dañan el tema es cosa que roger tiene que soltar su banda de esa lo que era porque roger un artista ya que está así calado ya con todo de esa lo que era de esa lo que así que bendiciones mi gente